Buenos días, en primer lugar daros la bienvenida, bienvenidos y bienvenidas a las jornadas virtuales de Puertas Abiertas en Familia Laújim. Mi nombre es Beatriz Bonet y yo estoy trabajando en la Unidad de Apoyo Educativo de esta universidad. En esta sesión me acompaña Raúl Montoliu, que es el Vicedirector del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. En esta ocasión, la Universidad de Jamué Primé hemos abierto las puertas de forma online. Nos hubiera encantado poderos recibir aquí, que pudieras ver nuestras instalaciones, pero debido a las circunstancias pensamos que esta es una buena opción. Queremos acercaros los grados universitarios, el mundo de la universidad hasta vuestras casas. Y para ello hemos organizado toda una serie de sesiones en las que vais a obtener el máximo de información. Esperamos que podáis obtener el máximo de información en este proceso de toma de sesiones. Les comentaré también ahora, vamos a iniciar la sesión y tener, por una parte, primero Raúl hará esa presentación del grado y luego vamos a dejar también unos 25 minutos aproximadamente para que a través del chat que tenéis en la plataforma nos podáis escribir todas aquellas dudas, todas aquellas preguntas, inquietudes. Aprovechad porque ahora es el momento y Raúl os responderá encantado. Pues bien, voy a dejarle paso a Raúl y cuando quieras con su presentación. Muchas gracias, pues voy a empezar. Sería conveniente que tengáis el micrófono apagado para que no se cuelen ningún sonido mientras voy hablando. Como ha dicho Bea, si tenéis alguna duda podéis hacerlo con el chat. Antes de empezar yo también quería dar las gracias a todos y todas, a futuros alumnos y alumnas y papás de una más, por asistir a estas jornadas. Y a todos los que vais a presentar dentro de un poco las pruebas, pues mucha suerte y aún tenéis unos 15 días, un poquito más para seguir preparándoos. Bueno, mi nombre ya lo he comentado Bea. Ahí tenéis mi correo electrónico, de todas formas, de cualquier grado. Si queréis acceder, no tenéis más que ir a la página de la universidad, de donde pone estudios, grados. Buscáis el estudio que sea, en este caso sería desde aquí. Y donde pone dirección del título, ahí aparecerá el nombre y el correo electrónico del director del título que os interese. Voy a empezar un poco hablando de videojuegos. ¿Por qué? Porque este es un grado un poco diferente al resto de grado de la universidad. Porque tiene una cosa muy particular, que es que solo hay tres universidades en España que hagan este grado. Y la UGIE tiene el honor de ser la primera universidad pública que se animó a hacer un grado en este tema. Bien, un videojuego es un programa informático. Y como todo es un programa informático, para poder hacer un videojuego hace falta aprender a programar. Por otro lado, también es un producto artístico. Por lo tanto, también es importante tener, vamos a llamarle gracia o salero si quieren llamarle, a la hora de dibujar. Estamos hablando de dibujo con ordenador, no dibujo a mano. O sea, si sabéis dibujar a mano, pues eso que tenéis. Pero si no, nadie se preocupe que en el grado se enseña a dibujar con ordenador, a dibujo súper vital. También en un videojuego es muy importante el aspecto narrativo. Los videojuegos son historias con inicios, finales. Hay malos, hay buenos, hay compañeros. Y todo eso tiene que estar bien hilado. Os voy a comentar ahora una serie de juegos que me gusta comentar. Cuando hago sus presentaciones con público en directo, siempre les veo las caras y veo cómo reaccionan ante los videojuegos que voy a comentar. Si han jugado, si no han jugado, si les ha gustado o no. Bueno, voy a empezar con este videojuego, el Verifone Zero Dawn, de la nueva generación. A mí es el que más me gustó personalmente. Escénicamente es abrumador. Y además es muy divertido de jugar, tiene una historia muy interesante. Y las mecánicas de combate le hacen un juego que yo creo que es muy recomendado. Por cierto, ya está preparada la segunda versión. Así que todo el mundo va a ahorrar para cuando llegue el momento. Otro juego que os quiero comentar es el de las capas, que también está preparada ya la segunda versión para este verano. Este juego para mí es destacable en el aspecto narrativo. Es un juego en el que es una idea que al final llega a una armonía con los personajes que hasta sufren. Esto podría llegar a decir, sufren y entenderme que esto es un videojuego, no es la vida. Pero sí que tienes un poco de mal cuerpo. Le pasan cosas malas a los personajes. Otro juego que también os quería comentar, juego del año. Es un momento, The Witcher. Estaba en los libros. Hay libros, luego hay videojuegos y además hay ahora un videojuego en Netflix. También es un juego súper interesante. Podéis pasar un año jugando este juego sin ningún problema. Por otro lado, otro juego del año, de hace dos años, World of Wars. Este juego es muy interesante también porque las mecánicas de juego van variando conforme el juego avanza. Además de un aspecto técnico también abrumador. Aquí os pongo otro juego un poco diferente, Call of Night. Es un juego en el que todo el mundo está hablando. En vez de atenderme en clase, está todo el mundo hablando de este juego. En qué nivel están, a qué jefe están combatiendo, que si la cadena va por la izquierda. Cuando ustedes jugan este juego, ya me entendéis. Es extraordinariamente difícil y todo el mundo habla de él. YouTube está lleno de videos sobre cómo pasárselo. Pero lo que me parece interesante es el aspecto artístico. Que está, casi os diría que el 90% de los estudiantes del grado están copiando ahora. Otro juego que os quiero destacar es el Spider-Man. Y en este caso es con la recreación absolutamente impresionante de la ciudad de Nueva York. Ya para acabar, este es el juego en el que estoy ahora. Bueno, cuando tengo tiempo para jugar, que no siempre. Este juego de los vaqueros, que quizás no sea el más entretenido de todos. Pero el aspecto artístico es lo máximo que se ha alcanzado hasta el momento. Es este videojuego, especialmente a la iluminación. Y porque os estoy contando el tema de cosas de estos videojuegos. Cuando lo hago en directo, veo, como decía antes, la reacción de la gente. Le pido las caras, sonríen, comentan con él de al lado. Oye, pues sí, no sé qué. Trabajar en videojuegos es hacer feliz a la gente. Es trabajar en algo que hace feliz a la gente. Eso es lo que me parece súper importante. Qué mejor trabajo hay que es. Médico a lo mejor que le salva la vida. Pero, bueno, están saliendo mensajes por ahí. No sé si lo veréis. Para decirlo, puedo cerrar. Bueno, o sea, ahí en el directo. La cuestión es que es muy gratificante trabajar en esta industria. Bien, os voy a comentar también algunas cosas que se dicen que son verdad y otras que son mentiras. Realmente os voy a comentar todas las cosas que son mentiras. La primera cuestión es que si hay algún padre o madre que pueda pensar que mi hijo o mi hija se va a pasar todo el grado jugando, quiero deciros que el grado no se llama grado en jugar a videojuegos. Eso es muy importante. Una cosa es que os gusta jugar a videojuegos y otra cosa es que os gusta realizar videojuegos. Si le preguntáis a nuestros estudiantes si están todo el día jugando, esta será un poco la respuesta que tendréis, ¿no? Porque siempre se enfadan con nosotros, ¿no? Y Raúl, pues es que estamos todo el día haciendo trabajo, estamos todo el día liados con el ordenador. ¿Cuánto tiempo tenemos para jugar? Insistiendo un poco en lo de antes, un videojuego es muchas cosas. Es un programa informático. Es casi un proyecto de arquitectura. La ingeniería, por supuesto, es ese dibujo de arquitectura. Es también un problema artístico. Hay que pensar en cuál es el estilo artístico que se va a seguir. Un estilo cartoon, un estilo más realista. Dolores, que no dolores. También es una historia, una historia que hay que contar. Hay que leer. Disculpadme si está con el micro. Ah, vale, gracias. Ahora, es una historia que hay que leer. Es una historia que hay que vivir. Normalmente los creadores de videojuegos tienen que leer mucho para poder ambientarse. Si el juego es en la época medieval, habrá que informarse sobre esa época, etcétera, etcétera. Y sobre todo, es un programa informático que hay que saber programar. Pero además, si el juego es multijugador, hay que saber de redes, hay que saber de los estados operativos, hay que saber de tecnología de computadores. Hay que saber de muchas cosas. Otra cosa que también se... Otra tontería que se dice de los videojuegos es que no son para chicas. ¿Vale? Pues no. Pues os voy a decir que no. Que son para chicas y para chicos. Quizás hace 30 años podría ser cierto. Pero hoy en día, como... Les voy a enseñar dos imágenes que busqué ayer y me salieron miles. Pero les he puesto dos. En los últimos estudios dicen que está sobre el 49%. Es decir, está igualado. Tanto los chicos como chicas juegan ya videojuegos. Sí, esto no lo voy a engañar, que en nuestro grado hay una mayoría de chicos frente a chicas. Pero es algo que ocurre en todas las ingenierías. Ocurre informática, ocurre matemática computacional, industriales, química. ¿Por qué pasa eso? Pues no lo vamos a resolver ahora. Pero lo que es el uso del producto final es tanto para hombres como para mujeres. Y también tenéis otro ejemplo de noticias sobre este tema. Y también me gustaría destacar que cada vez más los protagonistas de los videojuegos son mujeres. Como en el caso del Horizon o la nueva parte del Last Pass 2. Otra cosa que se dice es que los videojuegos no son cultura. Este es un tema que a mí me enfada bastante cuando la gente habla de que el mundo es cultura. Pues quizás si alguien piensa eso, que tiene que saber que la Biblioteca Nacional de España guarda los videojuegos igual que guarda los libros. Los catálogo exactamente igual, como un producto cultural. Y es que además la industria de los videojuegos en España factura el doble que la música y el cine. Y es ya, bueno, ya hace años que es, pero la principal industria cultural del mundo. Muy por encima del cine de Hollywood, de la música, etcétera, etcétera. Otra cosa que se suele decir es que los videojuegos son fáciles. ¿Vale? No vais a permitir esta imagen del corredor, de FIP Coche. Probablemente recordáis hace poco que batió, bueno, no. Realmente no batió el récord porque era una prueba no homologada, pero bajó de dos horas en el maratón. Al día siguiente iba yo con el coche, viendo hacia la UFI, y un comentarista dijo que eran las zapatillas. Y gracias a las zapatillas se había bajado de dos horas en el maratón. Claro, a mí me hizo mucha gracia de pensar, ¿será que me ha entrenado este hombre las horas que entrenar a la semana, no? Pues con los videojuegos pasa igual. Hay gente que piensa que viendo cuatro videos de YouTube, ya tengo hecho un videojuego. Los videos de YouTube en este caso son las zapatillas de FIP Coche. Pues no, lo siento mucho, pero viendo videos de YouTube no vais a hacer videojuegos. Según este estudio que tenéis aquí, y es totalmente cierto, para hacer un videojuego hace falta entre 50 y 200 personas. Yo os animo a que hagáis una cosa para ver si esto es verdad o no. Bueno, cuando acabéis un videojuego y empiecen los créditos, contar a la gente que sale. ¿Vale? Simplemente. Por ejemplo, con Spiderman, cuando lo acabé, me puse, le estaba contando, cuando iba por ciento o algo ya me aburrí, me fui al baño, volví y seguían pasando gente, no sé cuánta gente había trabajado, 300, 400, no tengo ni idea. Algunos me estaréis diciendo, ojo que Hollow Knight lo han hecho dos personas. Digo, sí, efectivamente, Hollow Knight lo han hecho solo dos personas, pero esa es la acepción que cumplima la regla. En general hace falta un montón de gente. Si en una universidad hay un grado y son cuatro años y prácticamente solo rascamos un poquito la superficie del tema, será por algo, ¿no? Ya os digo yo que viendo videos de YouTube podéis aprender algunas cosas, pero casi, pero no hacer un videojuego de verdad. Otra cosa que también se dice es que los videojuegos son solo para niños. ¿Vale? Esta gráfica es el porcentaje de población de ciertas edades que juega videojuegos. ¿Vale? Es destacable, ¿no? Evidentemente que el público más infantil juega un montón, pero tampoco hay que olvidarse un 49% y un 34%. Ya les gustaría a otras industrias tener estos números. Estos en Estados Unidos y de media están más o menos en 35 años. ¿Vale? Ahora os voy a comentar por qué os recomiendo estudiar en la universidad de Aumur I. Bueno, existen en la Comunidad Valenciana y en el resto del Estado universidades maravillosas donde se pueden ir, pero yo recomiendo la nuestra. En primer lugar, por lo tanto trabajo yo y no voy a recomendar una diferente. Pero aparte de que está en una posición muy aventajosa respecto de la calidad, en todos los índices de calidad la UFIS le sale muy bien, hay muchas cosas a destacar. Una, por ejemplo, es el campus que tenemos que es fantástico. Yo he tenido la suerte de visitar varios campus por Europa y alguno también por América y no tiene nada que envidiar al nuestro. Ya sea por las instalaciones deportivas, la amplitud de las aulas, la limpieza, que tan importante va a ser en esta época. Los que veáis el instituto, por favor, pensad un momento en los baños de vuestro instituto, parad los ojos, contar hasta tres. Es una historia de miedo, ¿no? Probablemente, ¿no? Si están como estaban los del mío, debe ser una historia de miedo. O sea, aquí esto no es igual. Cuando hacemos estas jornadas de forma normal, siempre digo a la gente que se vaya a dar una vuelta, que entre unos baños, juega a la cafetería, gente en las aulas, en los laboratorios, el ágora, es fantástico. Pero además, el nivel de profesorado, que también es importante, es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Y en el grado de videojuegos, que también tengo que decir de informática, es especialmente destacable. Vale. Ahora voy a ir a una parte un poquito más, como os diría, un poco más académica, que es las asignaturas que tenemos. Más que contaros todas las asignaturas, lo que me gustaría que vierais es que tenemos como bloque. Por un lado tenemos un bloque, que sería este de aquí, que creo que sí que se ve, ¿no? El ratón, ¿no? Sí, vale. ¿Qué son asignaturas de programación? Son asignaturas que también están en la carrera de informática, ¿vale? Porque tanto en informática como en videojuegos hace falta saber programar. Aquí tenemos una parte de matemáticas y física, que es prácticamente común a todas las ingenierías, y eso sí hay que saber, hay que saber matemáticas y física. ¿No hace falta saber matemáticas para videojuegos? No, no, sí que hace falta matemáticas para videojuegos. Y cuando llegan al cuarto y les hace falta matemáticas, siempre me dicen, ¿qué razón tenías? Luego tenemos una parte que está de color amarillo, que está más relacionada con el arte. Aquí a la derecha estarían todas las asignaturas que tienen que ver con la informática, pero que no son programación, como bases de datos, datos operativos, redes, inteligencia artificial, etcétera. Y luego en esta parte de aquí, tenemos lo que tiene que ver más con lo que sería un producto cultural. Cuestiones de empresas, cuestiones de narrativas, de diseño de conceptual videojuegos, teoría y práctica de producción audiovisual, etcétera, etcétera. Como todos los grados de la UPI, tenemos asignaturas de inglés, tenemos prácticas externas, tenemos trabajo sin degrado y también hay un programa de Erasmus, pero esto es común a todos los grados de la UPI. Además, nuestro grado es especialmente activo y tenemos muchas actividades, aquí os voy a destacar dos. Bueno, una, que son los videojuegos Talks, que invitamos a gente para que nos cuente cosas relacionadas con el mundo de videojuegos. Este año, o sea, el año pasado, incluso vino gente de Londres, como veis aquí. Y este año, este 2020, son las tres que hemos hecho, desgraciadamente, con el tema del COVID, con el videojuegos continuales y mucho en estrés, pero bueno, el año que viene, seguiremos con esta línea. Tenemos ya confirmada gente para todo el año y probablemente para el 21 también tengamos ya gente confirmada. Vale. Al final os voy a poner unos vídeos de videojuegos que han hecho durante el grado los queridos alumnos de alumnas. Pero ahora os voy a contestar a las preguntas que probablemente no vayáis a hacer, como las hacen siempre, porque ya las he preparado. La primera, ¿cuáles son las notas de corte del grado? Vale. Si vais a Google y escribís notas de corte UGE, os sale este enlace, salen varios, pero es en este y es de donde se cayó el número. A ver, que vuelvo a... 83, siempre hay una lista de espera grande. Fácil no es, por eso, si vuestra nota está un poquito por debajo de esto, como os decía antes, tenéis 20 días para intentar subirla en las pruebas de acceso. Si estáis en unos cursos de antes, si estáis en cuarto de la ESO o primer bachiller, pues ya sabéis que tenéis que aplicaros bien para poder entrar. No es un curso fácil de entrar por la demanda que tiene. Luego otra pregunta que me hace, esto estaría más orientado a los padres de mi madre, es, ¿pero esto mi hijo o mi hija va a trabajar o qué? Bueno, ahí lo pongo, 100%. Esto no tengo ningún problema en asegurarlo. No conozco a ningún ex estudiante del grado que no esté trabajando. Y además, si no trabajas en la industria de videojuego, podría trabajar con informáticos perfectamente, porque este grado tiene unas competencias de la informática. Este es el caso de muchos de nuestros alumnos que están trabajando como informáticos puros y dudos. Aquí tengo una noticia de un canal de empleo que dice que para el próximo año harán falta mucha gente. Y se está dando un poco, ahora está empezando a pasar lo contrario, que es que no es que la industria informática esté cogiendo a gente de videojuegos, sino es que la industria de videojuego, como no hay suficiente gente de videojuegos, está empezando a coger ya también informáticos. Bueno, insisto, porque me gusta insistir, esta es la imagen que quiero que se os quede 100%, no tengáis ninguna duda. Quizás en otros grados no puedan decir lo mismo, pero no voy a hablar mal de otros grados. En este grado no tenéis ningún problema. Ahora bien, si me pregunta alguien ¿habrá trabajo en la ciudad de Castellón o en la provincia de Castellón? Eso sí que es más complicado de garantizar. Es igual que cualquier otro grado tecnológico. Vale, otra pregunta que me vais a hacer es por el tema del COVID, ¿no? Que, claro, a ver qué va a pasar el año que viene. Bueno, estamos recibiendo muchas noticias, ¿no? Si pones la tele, pues que es el Ministerio Habla, que es la idea de la mitad. Lo que os puedo garantizar es que la universidad está tomando todas las medidas, ¿vale? Más allá de lo normal. Si hay un sitio donde van a estar las cosas bien, es en la universidad. Eso no tenéis ninguna duda, vamos. Bueno, está lleno de sitios con... O sea, es limpio. Si antes estaba limpio, ahora, hoy que estoy en la universidad, no os puede dar ni idea cómo está. Pero aparte de eso, el servicio de limpieza es fantástico. Las medidas que se están tomando son... Bueno, es que no sé cómo describirlos. Me da una tranquilidad absoluta que venía a trabajar a esta universidad. ¿Cómo va a ser la docencia el año que viene? Pues, de nuevo, estamos trabajando mucho con todos los servicios de la universidad para intentar que sea lo más presencial que sea posible. Siempre cumpliendo todas las medidas que nos manden las personas que nos tienen que mandar, ¿no? Los del Ministerio de Sanidad, Educación, las universidades, etcétera. Así que, por eso, yo creo que tienes que estar tranquilo. En cualquier caso, todas las universidades están en el mismo dilema. Por ese tema, estamos todos jugados. Pero os puedo asegurar que, gracias a que tenemos las aulas tan grandes y que tenemos equipos tan buenos en las aulas, vamos a poder estar en mejores condiciones que otras universidades. Y ahora os voy a poner algunos vídeos. Estos son vídeos... Creo que voy un poco retrasado, como siempre, en el rollo. El primer vídeo que os voy a poner es una asignatura de cuarto. ¿Vale? Supongo que lo estaréis viendo. En este caso, es un videojuego que se controla con una placa arubino que tiene la chica que está manejando el juego. Es un juego que lo realizó ella, junto con otros compañeros. Ahora os voy a poner otro... A ver si puedo salir de aquí. Otro juego. Este va a tener sonido. Lo que quiero que os fijéis es que el juego se controla también con una placa arubino y la música va... O sea, la cabeza del unigote de aquí va de acorde con la música. Bueno, esto quiere decir que si cambias la música, el juego se adaptará automáticamente a esa música y la cabeza subiría y bajaría según la música que le pusieras. Vale, os voy a poner otro. Este se hizo una asignatura de tercero, que no tiene volumen. O sea, no lo grabé sin volumen. Se pidió un juego de carreras y esto es lo que salió. Es un juego bastante interesante. En la misma asignatura... Este fue otro trabajo, también de otros alumnos. Y esto tiene que hacer volumen. Ahora os voy a poner un trabajo en fin de grado. Este es un trabajo en fin de grado que para mí ha destacado más durante unos años. Eso es un estilo muy Zelda, ¿no? o Nintendo. Tiene puzles. Está muy cuidado. La música también la compuso el estudiante. Obviamente, tuvo una matricula de honor. Y el último que os voy a poner es... Ha sido realizado... ¿Qué tal? Ya paré el volumen. Este juego ha sido realizado por unos alumnos nuestros que se han montado su empresa y que viven de hacer videojuegos. La empresa está en Castellón y ahora ya van por el cuarto videojuego y les va muy bien. Son tres personas de fijo y según los proyectos que van haciendo pues van contratando. Y esto es todo lo que os quería comentar. Pues de nuevo, muchas gracias por vuestra atención y preguntadme lo que queráis ahora o si queréis en el futuro por el correo electrónico pues también es posible. Muchas gracias, Raúl. Bien, pues ahora ya tenéis a disposición el chat. Podéis ir escribiendo y así iremos contestando. De momento no ha entrado ninguna. Mientras redactan, comentaros que aparte de que también Raúl tiene el correo electrónico, ha puesto a disposición de vosotros cualquier otra cuestión relacionada con el acceso a la universidad, la SPA o cualquier duda que tengáis. Siempre el punto de referencia de nuestra universidad es el servicio de InfoCampus. InfoCampus tiene también su correo electrónico info.uji.es y podéis también en cualquier momento a partir de la charla de hoy preguntarles cualquier duda. Bueno, les ha gustado. Yo creo que les ha gustado mucho la presentación. Ha quedado muy clara pero seguro que alguna curiosidad. Mira, muy bien, perfecto. Gracias, Javier. Has roto el hielo. Nos pregunta por los lenguajes de programación que se utilizan. Vale. Les voy a hablar de lo que se utiliza hoy. Hoy me refiero para el curso que viene. Igual dentro de tres años ya hemos cambiado. Bueno, el primero y primer semestre se aprende a programar con Python. Bueno, si queréis que escribo yo también en el chat. Bueno, vamos. Se aprende a programar en Python. Luego, en segundo semestre se trabaja en CESAR. ¿Por qué CESAR? Porque es el lenguaje de programación de Unity que es el motor de juegos más... que ahora está más... como diría, más importante, ¿no? Uno de los dos más importantes. Eso serían como los dos. Pero también se programan en algunas asignaturas en CESAR y en C++. ¿Por qué? Pues porque el otro motor, un real, es porque se trabaja en C++. ¿Qué se hace? También se aprende un poquito de JavaScript. java para Android. Y creo que ya está todo. Algo de R, más en las asignaturas de matemáticas. Sí, básicamente eso es todo. Y como motor de los dos motores el que más se está usando ahora es Unity, más que Unreal. Pero, como digo, es posible que dentro de dos años, tres años, pues si Unreal pasa a Unity, pues tendremos que trabajar con Unreal o mejor podemos cambiar. Pero de momento, la idea sería Python y C y derivados más Java. Muy bien, gracias Raúl. ¿Alguien más se anima? Ahora es el momento que tenemos aquí a Raúl, ¿eh? Bueno, yo también lo estoy leyendo. Ah, muy bien. La pregunta es ¿qué es que está bien pagado crear el partido para la creación de videojuegos? ¿Por qué me hacen siempre esta pregunta? Pues esta sesión está siendo grabada y por lo tanto no puedo ser fijaos que es incorrecta. Pero ¿hay alguna profesión que esté bien pagada? No sé, es que es complicado, ¿no? Pues esto es como todo. Al principio, no. No está bien pagado ni un programador junior, ni una persona que haga videojuegos, ni un profesor, ni un médico, ni nada. ¿Vale? Pero conforme va avanzando la carrera de todo el mundo, pues sí, evidentemente, se puede ganar mucho dinero. Especialmente si tiene la suerte el talento y la capacidad de trabajo para dar el bazo con algún juego. Pero está igual de mal pagado o bien pagado o como queráis decirlo, que cualquier otra profesión en este país. si te vas fuera, pues como siempre, ¿no? Si te quieres ir al Reino Unido, ¿no? En la capital mundial del videojuego, pues en Japón. Seguro que ahí te pagarán más. Pero ¿qué voy a decir? Si es que es como es. Mira, nos ha entrado otra, Raúl. ¿Los programas que se usan para animación en 2D y 3D? Bueno, buena pregunta, ¿eh? Yo no soy profesor de estas asignaturas, así que igual digo una barbaridad, pero sé que para animación vamos a hablar de diseño. Primero, se está usando programas de Adobe, Photoshop, Illustrator, también sé que hay gente que usa Blender, Grita, pero los de animación de animación ahí me he escribido porque ahora no me acuerdo exactamente cuál usa. Sí, los he visto en marcha, pero ya digo que ahora no me acuerdo. Sí que te pediría que me enviaras un correo y te lo contesto porque ahora de memoria no me acuerdo, pero son todos estos de esta línea. Normalmente son programas los que están en este momento, los que se están usando. En cualquier caso, una cosa muy importante es que el programa que se use diría que es lo mismo, lo importante es saber, animar, porque no es buena idea aprender, no es buena idea basar todo nuestro, como diría, todo apostarlo a una carta, ¿no? Oye, yo soy experto en este programa, ¿no? Lo que hay que tener es ser experto en la materia porque puede ser que vayas a una empresa que usa un otro, entonces hay que saber adaptárselo lo antes posible. El programa internacional y Erasmus, pues la gente se está yendo a Holanda, sobre todo, Reino Unido y creo que Italia también. Holanda seguro porque en Holanda hay una universidad parecida a la nuestra, hay un grado, quiero decir, parecido a nuestro y Reino Unido. también hay gente que ha sido a Estados Unidos y serían esos, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido. Me parece que Italia también, pero esto no lo estoy seguro del todo, pero ahí seguimos trabajando todos los años buscando más contactos, no solo desde el grado sino también en la universidad hay una oficina destinada a eso, ¿no? A hacer todo este tipo de cosas. Llevará unos cuatro al año o así. Por cierto, tengo que decir que este año cuando llegó la parte del confinamiento las cuatro personas que fueron, la universidad estaba en contacto con ellos desde el primer momento a ver cómo estaban, si tenían alguna necesidad y los cuatro han decidido quedarse donde estaban y bueno, creo que ya se han de vuelta, no había ningún problema con ellos. Bueno, las gracias por las respuestas. Venga, chicos, chicas, padres, madres, alguna curiosidad más. Sí, lo tenéis todo muy claro. pues por nuestra parte si no entra ninguna más ya vamos a despedirnos. Recordaros que tenéis aún diferentes sesiones a lo largo del día de hoy, mañana miércoles y durante la mañana del jueves. Ah, mira, muy bien, has llegado el tiempo. ¿Cuántos alumnos son por curso? 60. 60. Primero entran 60, porque es un número que nos permite, hay otros grados que entran más, otros grados que entran menos, nosotros creemos que 60 es un número que garantiza una calidad de docencia buena. perfecto Raúl. Muy bien. Es una lástima, verdad, que es daros también las gracias a los asistentes, igual que nos las dais por el chat, nos hubiera encantado lo que dice Raúl, poder ver vuestras expresiones cuando Raúl nos ponía esos videojuegos, comentarlo en directo, pero bueno, yo creo que ha sido una sesión muy clarificadora que os ha acercado lo que es el grado en esta universidad, este grado que tiene mucha demanda y la gente tiene mucha satisfacción cuando lo cursan nuestros estudiantes y nada, por nuestra parte ya dar finalizada esta sesión y comentaros que nos encantaría que pudiéramos formar parte de vuestras vidas, de esa historia de vida que vais a empezar o más tarde o más pronto y que pudiéramos recorrer ese camino y que fuera la Universidad de Chaume Primer que tenéis las puertas abiertas. Desearos que todos vayan muy bien. Muchas gracias, Raúl. Venga, a ti y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias.